La Banda de Música Se trata nada más y nada menos que del líder de la Banda de Música Tropical Montecristo, Martín Mesa, quien falleció en la madrugada del pasado miércoles 8 de agosto en San Salvador de Jujuy, Argentina. El cantante luchó por varios años contra una enfermedad hepática que lo llevó al hospital Pablo Soria en los últimos días y tuvo que ser internado, según informó el animador del grupo, José Martínez. La Banda Montecristo fue considerada en la década de los 90 como una de las bandas tropicales más importantes de esa época, y estuvieron al mismo nivel de otras bandas como La Nueva Luna, Amar Azul, Sombras y Ráfaga, con éxitos todavía. El cantante era originario de la localidad bonaerense de Punta Alta, Argentina, y se casó con su esposa originaria de Jujuy, donde ambos vivían en la actualidad. La noticia que aluta a la música tropical comenzó a circular en las redes sociales y en los portales de noticias. Hasta este momento no se han dado más detalles sobre su lamentable fallecimiento, pero se espera que en las próximas horas la familia emita un comunicado oficial. Seguidores del cantante enviaron sus condolencias y aseguraron estar devastados con la noticia de uno de los exponentes de la música tropical más famosos de Argentina. ¿Qué le dirías a la familia del fallecido cantante? Con información de la arena y todo noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments